de grabar. Bueno, buenos días. Hoy es la clase 12 del 4 de mayo y vamos a hacer la actividad integradora. ¿Sí? Habíamos, yo les había dado una, un PDF. ¿Lo tienen? Sí, Rafa. Bien. Y de ese les había dicho si podían hacer la primera actividad. ¿Cómo anduvieron? Bien. Bueno, entonces, la primera actividad era completar este cuadro. O sea, este ya va a ser el modelo. Vamos a seguir haciendo. La clase va a seguir de esta manera. O sea, con este modelo, que va a ser el modelo del parcial. Pero bueno, aparte de esto, vamos viendo algunas particularidades que yo las señalo. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, vamos a ver algunos verbos. ¿Sí? Pero de todas maneras, el formato es este. Va a tener tres partes. Una parte para marcar el tema de la formación de palabras y las clases de palabras. Otras que tienen que ver con los falsos cognados o con usos especiales de las palabras que son parecidas a las que están en los cuestionarios. Y, por último, la separación en bloques y la traducción. ¿Sí? Entonces, la próxima práctica que hagan, váyanse tomando el tiempo cuando les... cuanto les toma cada ejercicio para después regularse. Lo máximo van a ser dos horas. ¿Sí? Así que, bueno, eso. Para que no se dediquen un montón en el tema de las clases de palabras. O sea, por eso es importante que manejen el vocabulario, lo sepan... sepan trabajar el tema de los sufijos y demás. Y después se concentren más en la parte de separación en bloques. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera, como tenemos ahí, sí tiene sufijo. ¿Sí? Tión. Todas las palabras terminadas en tión son sustantivos. La segunda, ¿qué clase de palabra es? Es un verbo. Muy bien. Ese verbo lo vamos a ver más adelante, que corresponde a una categoría de verbos que se llaman verbos modales. ¿Sí? Los verbos modales tienen por característica... A ver... Ahí hay más gente, ¿no? Recién suena medio tarde. Tienen por característica... que están siempre seguidos de otro verbo, ¿sí? Que están siempre al inicio de una frase verbal. Entonces, si hay un verbo modal como can, may, should, ¿sí? Quiere decir que ahí empezó una frase verbal. Y que va a haber otro verbo más inmediatamente o puede haber un adverbio en el medio de dos verbos, ¿sí? Así que eso es importante. Bien. Después tenemos set. Ahí tendrían que fijarse en el texto. Porque set puede ser tanto un sustantivo como un verbo. Entonces, nos fijamos en el texto y vemos ahí que tenemos schools use a diverse set of ICT tools. ¿Qué quiere decir esto? Que acá set, ¿cómo está? ¿Cómo está usado? Como por ejemplo, ¿cómo está use y cómo está set? Que las dos pueden ser sustantivos o verbos. Yo lo tomé como sustantivo, profe. Bien. ¿Y por qué lo tomaste como sustantivo? Porque use lo tomé como la palabra que designa la acción. Las escuelas usan. Muy bien. Ahí use está como verbo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que usan? Series diversas o diversas series. Sí, o conjuntos, ¿sí? Un conjunto diverso, ¿de qué? Un conjunto diverso, ¿de qué? De herramientas para la comunicación. Claro, de herramientas TIC, ¿sí? De herramientas TIC. Bien. Herramientas para la comunicación. ¿Está bien así, profesora? Sí, así está bien. Perfecto. Entonces, ay, a ver, quiero cambiar esto. Bueno. A ver si lo puedo mover. Yo hice una traducción diferente. Ah. Después vemos la traducción. A ver, quiero... Ahí está. Lo importante es que esas palabras, cuando aparezcan, no tienen que directamente, automáticamente anotarlas, la que les parece que es. Tienen que fijarse en el texto. Y ahí, set, tenemos una pista muy importante a tener en cuenta, porque comienza el bloque con un determinante, el artículo, a. ¿Sí? Entonces, si hay un artículo, tiene que haber un sustantivo. Diverso es un adjetivo. Entonces, el sustantivo es set, y aparte después le sigue la preposición. Entonces, en eso se tienen que fijar, ¿sí? Pero, Fé, le hago una consulta. ¿Cómo sería el caso si hubiese sido un verbo? Porque no, no entiendo. Como el caso de use, ahí, está después de un sustantivo, el pluralismo, y usted tenés que ir, ahí sí tenés que ir a esa partecita a la traducción. Pero en el caso de use, porque podría ser el uso de las escuelas, pero no, ahí está. Empezando que los premodificadores pocas veces están en plural. Por más que después se tradujan en plural, generalmente están en singular. Y siguiendo, que acá decimos, las escuelas usan o utilizan. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que... Claro, no sé, podría ser por la forma, tal vez, un sustantivo, el uso, pero no tendría sentido, porque no tendría verbo la oración. ¿Sí? Entonces, tienen que ir al texto para ver eso. Bueno. Bien, seguimos. Communicate. Yo lo tomé como verbo, justamente lo... y la traducción lo dice así. Bien. ¿Por qué? Aparte que lo tomaste como verbo, ¿qué otra cosa tiene esta palabra? El tú. ¿El qué? El tú. La palabra tú, adelante. Bueno, tiene tú y tiene el sufijo de verbos. Acuérdense de los sufijos de verbos. Acuérdense de los sufijos. Ate. Ate, ¿sí? Ate es un sufijo porque sería communication. Si hubiese sido tion, hubiese sido el sustantivo. Communicate es el verbo. Ese ate hace... es un sufijo de verbo. ¿Sí? Bien. Integral. Adjetivo. Adjetivo. Activo. Integral, perdón. Un adjetivo. La mayoría de las palabras terminadas en al, ese es el sufijo, son adjetivos. ¿Sí? Through. Es preposición. Muy bien. Es una preposición. ¿Y cómo se traduce? A través de... Muy bien. Interactive. Profesora, perdón. Esta preposición, o yo la he escrito mal, o a veces está con T a final, o está con T siempre a final. No. Hay una lista de palabras. Fíjate en una parte que dice palabras confusas, que está en el cuadernillo. Sí. Y hay una lista de palabras que se escriben parecidos. Tienen una letra más, una letra menos, y tienen significados muy distintos. La que termina con T no tiene R y es pensamiento. Ah. ¿Sí? R. Ah, bien. O si no, también puede ser throughout, o una preposición que es en todo, no es solamente a través, sino es en todo. Claro, tenés esa confusión y... Hay varias que son así que justamente por la confusión que presentan les pusimos el título palabras confusas. Confusas, sí. Sí, me acuerdo del cuadro, no me acuerdo de todas las palabras, pero bueno. Claro, este tipo de palabras, los falsos cognados, las palabras confusas, el tema de identificar alguna clase de palabra en especial, son los que van a estar en la segunda parte. Ah. Les vamos a hacer dos preguntitas sobre algo que tenga que ver con eso, ¿sí? Ajá. Bien. Después tenemos interactive. Un adjetivo. Bien. ¿Tiene sufijo? Sí, 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 sí. Bien. Las que terminan en ibe son adjetivos. Dice, chale. Sustantivo. No, no. Las que terminan en li. Adverbio. Adverbio. Ahí tenemos dos sufijos. Ahí tenemos dos sufijos. Tenemos al, que es de adjetivo, y al adjetivo se lo convierte en adverbio. Claro. Bien. Vis. Ay, yo lo puse como determinante, pero sin duda. Muy bien. Es determinante. Pero, es determinante. Sí. Porque le está diciendo estos, está determinante, ¿a dónde era que estaba? Estos, ¿qué era? Sí. Sí, es un determinante. Es un determinante. Corresponde a una lista de adjetivos demostrativos, pero los que ponemos en adjetivos nosotros son los calificativos. Ajá. Sí, y este es otro tipo. Entonces, lo incluimos en el grupo de determinantes, porque me dan la pista que ahí va a comenzar una frase nominal. Claro. Sí, es un bloque. Ajá. Porque está determinando a cross. Claro, porque vos lo vas a traducir estas o estos de acuerdo a qué género tenga el sustantivo. Claro. Y lo estás determinando, que lo estás indicando que ese sustantivo es algo que tenés cerca. Que está en plural y está cerca. Bien. There. También. También es un determinante. Ese es un adjetivo posesivo. Lo que me indica es que pertenece a la tercera persona del plural. O sea, yo lo puse como adjetivo, profe. Ah, there. Sí, pero eso sabe. O sea, después les voy a poner entonces el título para que en adjetivo diga solamente calificativo. Porque nosotros estamos cerrando en adjetivos solo los calificativos. A los determinantes, que es otro grupo de adjetivos, lo ponemos en determinante. ¿Sí? Bien, profe. Bien. Claro. Eso lo voy a corregir. Corregirando. Ese es el grupo de palabras que me indican que va a haber un sustantivo. Que están los artículos y algunos tipos de adjetivos. Ajá. Bien. Win, ¿qué era? Es preposición. Bien. Infrastructure. Sustantivo. 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 ¿Tiene sufijo? URE. URE. Muy bien. Policies. Sustantivo. También. Sustantivo. Sustantivo. Bien. ¿Tiene sufijo? S. S. Yes. Porque la I latina, cuando se pluraliza, la I griega cuando se pluraliza se convierte en I latina y a eso se le suma S en vez de solo la S para el plural. ¿Sí? Y disadvantages. ¿Y disadvantages? Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Las palabras tienen, a ver, ¿qué sufijos y prefijos tiene esta? Is. Es. Bien. Aje también. Las que terminan en aje, ¿sí? Son sustantivos. Bien. Acá tenemos, entonces, el cuadrito. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Y fíjense si tienen alguna duda o si hay algo, capaz que hay un error mío por ahí. Tenemos cinco sustantivos. ¿Sí? Sí. Bien, esperen que esto esté ahí. Adjetivo. Cinco sustantivos. ¿Qué más tenemos? Dos adjetivos, un adverbio, dos verbos, dos determinantes y dos preposiciones. ¿Sí? ¿Lo tenían así? Sí. Yo solicitaba entrar y no me admitía y en CAN estaba, pero para mí era verbo, o sea, como está CAN. CAN es un verbo, yo les decía que es un verbo modal que vamos a ver después, el martes vamos a ver el grupo de los verbos modales porque van a aparecer en los textos, aunque no vamos a tomar frase verbal, estamos viendo los casos de ING o algunos verbos para que ustedes puedan comprender y tener argumentos para elegir la traducción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Es un verbo modal que quiere decir que va a ser el primero de una serie de verbos, puede seguirle un verbo o más, puede seguirle dos, tres verbos, pero va a estar siempre al principio y es sinónimo, acá les pongo en el chat, les pongo CAN, es sinónimo de MEI, o sea, los dos se traducen poder en presente. Poder. Bien. Bueno. Esta segunda parte, no sé si la alcanzaron a hacer. Sí, pero no se está bien. Bueno, y si no lo pensamos un ratito, fíjense que yo, vieron que las oraciones, o sea, las frases que están, las que tienen que separar en bloques y las que están extraídas para las preguntas están resaltadas, ¿sí? O sea, no es que tienen que traducir todo el texto, solamente van a trabajar con esas frases, ¿sí? Y la traducción son, al final, tenía, no, 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 son cuatro, creo, me parece. Serían cuatro, cinco, depende si tomo todo una oración o si son frases cortas, por ahí son cinco. Eso depende de, de, del texto que tengamos para el parcial. Bien, entonces, yo tengo, tomé una parte de una oración, ¿sí? Cuando ustedes tienen un corchete y ese corchete le siguen tres puntitos, quiere decir que, que esa oración está incompleta o si está adelante es que empieza, está tomada una parte, o sea, que está, algo que está incompleto, ¿sí? Entonces, sobre esa frase pregunto, ¿qué clase de palabra es approaches en esta oración y cómo la traduciría? ¿Por qué? Porque approach también puede ser sustantivo verbo, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿dónde está approaches? Dice, dice such approaches, through such approaches, as. Esa palabra such quiere decir tales. Tales. Sí. Y bueno, ahí está como, a mí está como sustantivo. Claro, porque vos no decís tales se acercan, tales enfoques, ¿sí? Entonces, el tema de la traducción, habíamos visto que era, no es la primera acepción que les va a venir en el diccionario, sino que lo vemos como enfoque o perspectiva, tales perspectivas, ¿sí? Tales enfoques. Tales enfoques. ¿Sí? Bien. La otra pregunta dice, ¿cuántas preposiciones se encuentran en la oración? Cópialas y tradúcelas. ¿Cuáles serían las preposiciones en esta oración? With, through y through. Through, está bien. Through, después dijiste with. ¿Y qué más? Falta una. In, claro. In, to. Ah, sí. In, me faltó hasta el principio. Disculpen, apago la cámara porque estoy con un poco de alergia. Entonces, ahí tenemos, estas, in, ¿qué sería? Es una preposición. Claro, ¿cómo es la traducción? Acá teníamos. Ah, en algunos con el acto. En, bien. ¿Cómo traducimos ahí, to? Recuerden que to tiene varias traducciones. ¿Y varios cursos? Sí. De la enseñanza, aprendizaje sería ahí, profesor. Porque puede ser que las tecnologías, o sea, las TIC, se vuelven integrales en, o para, o a, la, también, ¿sí? Cualquiera de esas podría ser. Después tenemos through, que dijimos, ¿qué quiere decir through? A través de. A través de. Y with. Con. Con. Muy bien. Bien. Después teníamos la otra pregunta que dice, en issues and discussions. Fíjense que en esta frase ustedes tienen, están separadas las frases, las dos palabras, tienen dos palabras separadas por un and. ¿Qué pasaba cuando sucedía esto? Son sustantivos, numeraciones. Claro, si son verbos, son los dos verbos, si son sustantivos, son los dos sustantivos, porque siempre separa frases o palabras de la misma clase, ¿sí? De la misma clase. Claro, discussions, termina en sion, y está en plural, en todas las palabras terminadas en sion, ¿qué son? Sustantivos. Sustantivos. Issue también podría ser verbo, pero acá, entonces, está como sustantivo. Sustantivo. Bien, esta palabra también tiene varias acepciones. En este caso, ¿cuál podría ser la traducción? Problemas. Problemas, asuntos, cuestiones, ¿sí? Porque la otra acepción de la palabra es que es, por ejemplo, cuando hablan de una revista, es la edición de la revista, el número, ¿sí? Issue, o sea, la edición. En este caso, no sería esa traducción, ¿sí? Y la otra pregunta, la traducción, entonces, sería, dijimos, problemas y discusiones, o cuestiones, problemáticas, cualquiera y discusiones, ¿sí? Cualquiera estaría bien. Bien, pasemos, entonces, ahora a la otra parte. Esta no sé si les sirve, a esta les voy a dejar un tiempito para que la puedan hacer. ¿La tercera parte? Sí, ¿estas la alcanzaron a hacer? No. Bueno, entonces, tomamos unos minutos, me van diciendo, acá tienen que separar en bloques, identificar el núcleo, y brindar la versión al español de cada frase u oración. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Bueno, ¿cuánto les parece? ¿Unos 15, 20 minutos? O menos, si no, avisen, ¿sí? Yo voy a estar acá y me avisen. Bueno, bien. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias por ver el video.